Hoy en la Historia Patria 11 de junio 1852 En 1851, el embajador de Costa Rica en Washington, Luis Molina Bedoya, envió una protesta a la Casa Blanca por la firma de un tratado denominado Webster-Crampton, entre Nicaragua, la compañía marítima del canal Atlántico Pacífico y el Reino Unido, el cual pretendía construir un canal interoceánico en el río San Juan y colonizar los territorios aledaños, afectando los territorios de soberanía costarricense. El presidente Juan Rafael Mora convocó a una reunión en San José con los representantes diplomáticos Charles White de Inglaterra y Robert Walsh de Estados Unidos. El propósito era equilibrar el poder decisorio de Estados Unidos en el proyecto, protegiendo los intereses de Costa Rica con el apoyo británico. Dada la trascendencia del evento, el presidente ordenó al director de bandas militares, Manuel María Gutiérrez, para escribir la música del himno nacional, representando al Estado Nacional Soberano Afectado. En un día como hoy, la banda militar de San José interpretó por vez primera nuestro máximo símbolo nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!